Mostrar los rostros de aquellos que necesitan una transfusión de sangre se convierte en una tarea compleja. Su condición de salud, ubicación y sobre todo, velar por su privacidad son las razones por las cuales hoy acudimos a los avances de la tecnología para recrear fotografías con inteligencia artificial basadas en una historia real. Conocelas en www.cruzrojavalle.org.co Dona sangre, dona vida.